Querido estilócrata, para las personas, el desarrollo de hábitos surge generalmente de manera espontánea, como cuando los niños aprenden a cepillarse los dientes antes de ir a dormir. Sin embargo, existen otros que conscientemente necesitamos construir, ya que son fundamentales para el crecimiento, por ejemplo, aprender el manejo de alguna herramienta tecnológica. Nos encontramos en un mundo altamente competitivo, donde quienes mejor capacitados se encuentren son los que tendrán el mayor número de oportunidades de triunfar. Ya sea que leas sobre tu temática favorita, sobre tu trabajo, o para conocer lo que pasa en el mundo y mantenerte actualizado con las últimas noticias, la cuestión es que lo hagas mínimo 20 minutos al día. Sí, así como el ejercicio físico. Porque al igual que tu cuerpo está conformado por músculos que debemos mantener en forma, también el cerebro es un músculo que debemos ejercitar a diario. Para obtener resultados diferentes, hay que tener y desarrollar las habilidades correctas. Existen hábitos fundamentales para que las personas sean exitosas, puesto que cada uno de ellos es un pilar para alcanzar las metas que cada ser humano se proponga. Es el factor más importante para conseguir los sueños. Tener metas precisas da claridad de los avances que se tienen y determina el camino que se debe seguir para llegar a donde queremos. Es mejor fragmentar una gran meta en pequeños pasos alcanzables. 3. Administrar el tiempo. Uno de los grandes peligros que enfrentan las personas hoy en día, en especial los emprendedores, es pasar el día haciéndolo urgente y no atender lo que es necesario. Planificar y actuar basándose en prioridades es un hábito indispensable de las personas de éxito. 4. Escuchar, no solo oír. Se trata de poner atención en lo que otras personas comunican y hacerse consciente de por qué, cómo y de qué manera actúan. 5. Generar compromisos. No solo es cumplir con lo que se promete a los demás, sino con uno mismo. Es buscar mejorar, aprender, crecer y asumir retos de manera constante. 6. Empatía. Es la capacidad de ponerse en el lugar de otras personas, identificando sentimientos y pensamientos que podrían tener. Es un punto crucial para desarrollar mejor comunicación con otros. Amigo estilócrata, ¿y tú qué opinas sobre este tema? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte al canal. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!